Mi nombre artístico es el Mota del Flow Show. Trabajo en un circo que se llama Espectacular Circo Latino. Me interesaría mucho poder entregar todo de mí, todo mi ser, para que el público también me dé con la misma energía de vuelta y así entre todos generemos una energía y que la reventemos en el momento del enelucinarlo. Voy a comenzar con el trompo más pequeño. ¿Ya? Atención. Y aplauso del público. Atención. Voy a comenzar con el boomerang. boomerang en la misma mano que lanza, devuelve. Primera secuencia tiene por nombre... ¿Cómo hace esto? La primera. Una bandeja a un dedo. Y este es el truco más bacán. ¡Ah! Y el aplauso del público. Atención. El siguiente truco es un truco a la moda. Es un truco top. Atención, están a la moda, fashion. Top. Que me deja luciendo súper guapo, mira. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? Eso, no sé cómo lo hace. Los aplausos salieron solos. Atención. Cuenten conmigo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atención, y si todos contaron, va a resultar. ¿Cómo hace esta moda? ¿Cómo hace esta moda? El aplauso del público. Atención. ¡Atención! Vamos a ver. Último truco. Atención. Atención. Ahí va. Y ahora sí, el aplauso de usted. Muchas gracias. Carlos. Un honor el cura Juan. Gran admirador. Gracias. Oiga, me parece genial cómo lo hace. Me faltaría más como un show al respecto. Más suspenso en algunos momentos. Como tener un cuento de ese tipo. Pero en términos de talento con respecto al trompo, me parece genial. Carlos, prepara una música alegre. Una música que tenga cortes de atracción. No relates. Mantén la expectativa de lo que vas a hacer. Creo que ahí el espectáculo se hace más maduro, más conciso. Y recibe el aplauso de este público. Confiando en que vas a escuchar a este jurado, mi voto es sí. ¡Vamos! Tiene un sí, tiene un sí. Porque logres un espectáculo de tu arte, mi voto es sí también. Te esperamos la próxima vez. Yo también te doy un sí. Carlos, creo que este jurado te ha dado una excelente devolución para que tu habilidad la lleves a un espectáculo. Por ese motivo, yo también te doy un sí. ¡Bienvenido a Contar el Chile! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Nos vemos! ¡Do you see the music on the show and the sky on the shoot! ¡Bienvenido a Contar el jefe de Diana! ¡Bienvenido a Contar el fue allí! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete! ¡نيvenido a Contar la Esc yeah! ¡Bienvenido a Contar el nacimiento! ¡Bienvenido a Contar la Esc nobuchar